No tengas miedo de mí, ¿sí? Que yo no te voy a dejar. Ni a vos te lo crees, Chino. Algún día me vas a tener que dejar. ¿Por qué? Porque sí, porque vas a tener una novia y no va a querer que tengas una amiga como yo. No, eso no va a pasar. ¿No te vas a poner de novio? No, y si me pongo de novio, será con alguien que no sea celosa, tal vez, ¿no? Porque capaz que se vuelve celosa en la relación. No sé, ¿le vas a hablar de mí? Obvio, que le voy a hablar de vos ridículas y hablas conmigo todo el día. Bueno, entonces empezá diciéndole que tenés una amiga que es bastante posesiva y que es demandante. Ya, sabía. Y que entonces que cada vez que pase algo, vos vas a tener que venir a estar conmigo. ¿Alguna otra indicación, parámetros? No, pero preséntamela antes para que si yo te vea loco. Luego no sabe lo que se pierde acá a mí. Sí, sí, claro. Por supuesto. Nos encontramos en la puerta. Vine a buscar unas cosas. Ya me voy. Creo que tendrías que ir, ¿no? Sí. Sí, sí. Perdóname que llegué sin avisar. La próxima te aviso, así no interrumpo nada. No hace falta el sarcasmo. El chino vino a hacerme el aguante. Ahora a ser cornudo le dicen el aguante. No está frayando cualquiera, Diego. ¿Por qué no sos honesta conmigo? ¿O no te das cuenta? ¿No te das cuenta la gana que te tiene el chino? Es un amigo que vino a contenerme. ¿No te puede contener Angie? ¿No te puede contener M? ¿No te puede contener tu vieja que está ahí en el living? Si tenés ganas de volteártelo, volteátelo. Diego, por favor, ¿vos te pensás que yo estoy pensando en estar con otra persona en este momento? Sí, vos y yo ya no somos nada. Y no sé, pensé que te conocía. Pero evidentemente hay algo que no vi. ¿Sí? Permiso, por favor. No. Mira, Camila, correte porque me estoy aguantando las ganas de gritarte y de volver a cagar a trompadas al chino. Así que si no querés una escena, correte. La estás cagando feo, Diego, ¿eh? Dogo, pará. ¿Podemos hablar un segundo? Viviana, ¿puedo ir a verla, Cami? Sí, sí, sí. Sí, permiso, ¿eh? Sí, sí. Cami. No, este pibe es un imbécil. Es un imbécil, ¿sabés qué? ¿Sabés que yo no quiero estar más con él? Ahora soy yo, no quiero estar más que se mate, que se quede solo. Tranquila, tranquila, no pasa nada. Sí, va a estar muy bien. Chino, no sabés cómo me miró. Diego ya, no me quiere, no me quiere. No pasa nada, ¿sí? No, ¿sabés qué? Gracias, pero necesito estar sola. Sí, obvio. Sí, sí, cualquier cosa me llamás. Bueno, me voy. Pará, Diego, Diego. Diego, pará. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Fue hermoso el gesto que tuviste recién. Bueno, vos hiciste caridad con el chino, yo también sé reconocer una causa justa, ¿sabés? ¿Es verdad eso que dijiste? ¿Que ya no somos un proyecto juntos? No tengo ganas de hablar de esto ahora. Dale, Diego, dale, por favor. Por favor, yo te amo. Te amo porque sé cómo sos, porque sé las cosas que haces. No me pidas que me resignes, que todo lo nuestro termina, que terminemos así. Yo quiero una vida con vos. Dame otra oportunidad, dale. Dale, si nosotros podemos ser mejores juntos. ¿Vos querés que yo te dé otra oportunidad? Sí. Alejate del chino. Lo quiero lejos. ¿Es él o yo? ¿De verdad me estás pidiendo que deje ver a un amigo por tus celos? Esa es mi condición, tomala o dejala. Pero sos un inmaduro, Diego. Pensá lo que quieras, Camila. Es como si me pidieras que deje ver a Johnny o a Z. ¿Es lo mismo Johnny o Z que el chino? Decime, ¿es lo mismo? No lo voy a dejar de ver, es mi amigo. Bueno, entonces sabés que es tu culpa que nosotros sigamos separados. No me psicopateses, si te dije mil veces que entre el chino y yo no pasa nada. ¿Qué pasa acá? Chao, Camila. ¡Diego! ¿Cata? Che, ¿a todos estos dos dónde estás? ¿Se las tomó? Sí. Sí, se fue corriendo. Igual seguro más por mí que por la policía. Qué pendejo, qué joder. ¿Qué te dijo? Una pelotudez. Me pidió que me aleje de vos para seguir juntos. Siempre todo lo que le pasa a él es mi culpa, ¿no? Bueno, problema de él si no lo entiende. ¿Le dijiste eso? Sí. Sí, más vale. Son mis mejores amigos. Mirá si te voy a dejar así tan fácil. Y ahora que no te tengo ahora que no te tengo todo es un desastre.